... ...desarticulado el grupo que planeó y organizó la fuga del Chapo Guzmán... ...de una cárcel de máxima seguridad el pasado julio. Según el gobierno mexicano, un total de 34 personas han sido arrestadas... ...desde el inicio de la operación, las últimas seis este miércoles. Entre ellas se encuentran el principal operador y organizador de la fuga, su abogado... ...así como el responsable de la construcción y supervisión del túnel... ...por el que escapó a pleno día el Chapo Guzmán. Sin embargo, el paradero del capo del cártel de Sinaloa, el más buscado del mundo... ...sigue siendo desconocido. El ejército le busca por el Triángulo Dorado, donde aterrizó la avioneta... ...que le transportó al escapar de la prisión. Una zona en el noroeste del país que abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Otras versiones le sitúan en Brasil, Uruguay o Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!